Hola a todos, soy Elizabeth Beltrán, vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal de aquí de nuestro barrio San Germán. Queremos extenderle una gran invitación a todos ustedes que son nuestra comunidad para el día sábado 22 de febrero a partir de las 9 de la mañana para que asistan a la apertura de nuestra Casa de la Literatura San Germán. Este día va a ser un día donde vamos a compartir en familia, vamos a estar en un día de libros, de compartir con diferentes escritores de la ciudad. Cordialmente invitados, gracias.